Nuestras camionetas están calientes, las 2024 Tacomas están aquí y cada Tundra nueva tiene 0% de financiamiento durante 60 meses. Además, alquila una Tundra, nuestra 4Runner de todo terreno y clase mundial, incluso nuestro nuevo modelo insignia de lujo, Crown, por $399 al mes, $399. Gracias por ver el video.